Música Música Qué lindo es escuchar, andando por el litoral, de los pájaros el trinar, cuando ya viene clareando, el sol que viene asomando con su rojizo color, y es el orgullo mejor de la gente del lugar, el bailar un chamamé en la costa del río Uruguay, hasta que llegue el amanecer. Música Música Música